Bueno, hijo, saldré a comprar unas cosas. ¿Quieres que te compre algo? Pues sí, papá. Traemos un conflito. Dale pues, hijo. Se me cuida. Yes. Ya que mi papá se fue, aprovecharé para ver mi novia que conseguí por internet. ¡Mi amor! Hola, mi guapetón. Tan bello como yo. Tú eres mi bello, mi flor. ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi papá! ¿Dónde está el ícono del volumen? ¡Ni modo! ¡Abriré otra pestaña! Hijo, se me olvidó la llave del carro. Eh, ok, papá. Tranquilo. ¡Oh, Dios mío! Si lo notas, estoy muerto. Hijo, me di cuenta que no tengo carro. Soy bien estúpido. Tranquilo, padre. ¡Mi amor! ¿Por qué no te veo? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Papá, puedo explicarlo. ¿Por qué Golgata está buceando? ¡Papá, no! ¡Ah! Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver qué hacer cuando el ícono de volumen no aparece en la barra de tareas. Y para eso el paso es sencillo. Nos vamos a Administradores de Tareas. Damos clic derecho. Bajamos. Y buscamos la parte donde dice Explorador de Windows. Le damos clic derecho. Ponemos Finalizar Tarea. No se preocupen por eso porque se puede arreglar. Y lo único que nos queda hacer es ir por acá en donde dice Archivo, Ejecutar Nueva Tarea. Y escribir Explore.exe. Le damos a Aceptar. Y bueno, ya eso sería todo. Ya a ustedes les debe aparecer el ícono de volumen en su barra de tareas. Y si no les aparece, cualquier cosa digan en los comentarios para ver si les puedo echar una mano. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.